Evergreening, o perpetuidad de las patentes. ¿Qué es el Evergreening? Es una estrategia de la industria farmacéutica para obtener ganancias astronómicas por sus medicamentos patentados. ¿En qué consiste? Por sus medicamentos, estas empresas solicitan patentes que les otorgan monopolios por 20 años. La situación impide que otros fabriquen y vendan el producto patentado. El dueño de la patente entonces, al ser el único en el mercado, es libre de fijar el precio del medicamento y así satisfacer su interés comercial. Pero eso no les alcanza, haciendo pequeños cambios en un medicamento ya existente. Por ejemplo, realizando un cambio de formulación, las farmacéuticas piden otra patente sobre el mismo medicamento por 20 años más. De esa manera, se mantienen en el mercado como únicos proveedores, haciendo de los medicamentos bienes escasos inasequibles para muchas personas en los países en desarrollo. Las ganancias que obtienen las compañías farmacéuticas con estas estrategias son incalculables. Los monopolios les permiten a las empresas controlar el mercado impactando negativamente en la salud de la población. Las leyes establecen que en las solicitudes de patentes se deba demostrar que lo que se quiere patentar sea novedoso, resulte un paso significativo para la ciencia y aporte aplicación industrial. Pero si alguno de estos requisitos no se cumplen, las leyes permiten a cualquier persona presentar una oposición a la solicitud de patente. Si la patente es rechazada, se abre la posibilidad de la fabricación de medicamentos genéricos, bajen los precios y tengamos más acceso a los medicamentos. Es importante que la población organizada haga frente a los abusos de la gran industria farmacéutica. Tú también puedes ser parte. Súmate a nosotros. Súmate a RedPlan. Red Latinoamericana por el acceso a medicamentos.